¡Suscríbete al canal! Exícito o sin él, cada uno paga su papel en la inmensa reta alimenticia del bosque. De noche, un nuevo elenco de animales emerge para descubrir los hilos. Otro roedor, la paca, es a cinco veces más que el apúti y no pierde el tiempo. Y tampoco lo hace el escarabajo o el púles. En el combate a lo la pibidoria, por los hijos, es la jaja quien suele ganar. De día y de noche, las plantas atraen los herbívoros, y estos por su parte atraen a los carnívoros que despedazan a los débiles, a los despistados y a veces simplemente a los desafortunados. La agua constrictor continúa esperando cerca del plato de hilos. Con una lengua que puede oler, y una boca provista de sensores de calor, es un predador letal, incluso en las noches más oscuras. De noche, las pegas instrucciones. A su paso por la jungla, el río Marmo esculta los enamorados dejando abundante arcilla a la vista. Papagallos y macabos pasan la mayor parte del día alimentándose de semillas verdes que contienen toxinas. La única forma que tienen numerosas plantas es mantener alejados a los animales de sus exuberantes hojas y frutos. Por desgracia para los árboles, se cree que el arcil es hilo como antíloto, una medicina natural de la jungla que neutraliza las toxinas. Para cada plan astuto que idea la naturaleza, existe otro plan de un realizador más astuto todavía. Naturalmente los papagallos son más vulnerables a los predadores cuando están en tierra. Con que un solo papagallo percina el peligro, una llamada de alarma suena instantáneamente y los pájaros acuden a refugiarse a la seguridad del todo agüero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!